70 niños del departamento fueron formados para fomentar el no uso de pólvora durante las festividades. Hoy 10 de ellos fueron graduados como maestros de vida por su labor de prevención en instituciones educativas del Valle de Aburrá. 79 niños del departamento se capacitaron para concientizar sobre las consecuencias del uso de la pólvora. Cada maestro de vida de cada municipio en su institución educativa llevaba la información que había adquirido durante ese proceso de formación. Entonces enseñaba a sus compañeros por qué no quemar pólvora, qué le pasa a las mascotas, al medio ambiente, a los adultos mayores y toda esta tarea pues hoy será reconocida. Ahora son reconocidos como maestros de vida que llevan a sus entornos información de prevención. Y le hemos repartido por todo el colegio diciendo un mensaje de lo que les acabo de decir para que aprendan lo mala que puede ser la pólvora y que también les compartan a sus familiares, amigos, a cualquier persona que conozcan que no la utilicen. Además es ilegal. La formación se realizó de manera virtual y se busca extender por más municipios del departamento.